Un hombre lesionado resultó de un choque registrado en la diagonal de la Nueve Norte y la 64 Poniente. En el incidente se vieron involucrados un automóvil compacto y una camioneta utilitaria de una empresa de helados. El vehículo particular circulaba sobre la 64, pero al llegar a la diagonal de la Nueve Norte, se impactó contra el costado de la camioneta tipo pick-up. La colisión, además de daños en ambas unidades, dejó como saldo una persona lesionada que iba en la camioneta, por lo que acudieron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes lo estabilizaron, le aplicaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un nosocomio para que recibiera atención hospitalaria. Personal de la Policía Municipal llegó al punto para evitar la fuga de los conductores, en lo que llegaban elementos de tránsito municipal, quienes fueron los encargados de realizar el peritaje y determinar la responsabilidad de los conductores, ya que ambos argumentaban tener el derecho de paso, por lo que las unidades siniestradas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. El incendio de una camioneta se registró en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 186. Corporaciones de emergencia de Quecholac y Puebla acudieron a ese punto y confirmaron que a extrema derecha, una camioneta tipo pick-up ardía en llamas. Fue necesaria la llegada de bomberos y cuerpos de auxilio para sofocar el fuego, que finalmente consumió en su totalidad la unidad. Personal de la Policía Federal acudió para realizar las diligencias de ley, en tanto el dueño del vehículo solicitaba el apoyo para retirarlo y enfrentar las correspondientes multas. Tres personas integrantes de una familia resultaron lesionadas, tras ser impactadas y arrolladas por una camioneta en la ONCE Sur y el Periférico Ecológico. La unidad era conducida por un sujeto presuntamente alcoholizado, quien tras registrarse el incidente, fue asegurado junto con el vehículo y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, mientras paramédicos de diversas corporaciones acudieron para aplicarles los primeros auxilios a los heridos e internarlos en un nosocomio. Las autoridades dieron inicio a las indagatorias de ley. Actividad fumarólica constante registró el volcán Popocatépetl durante el transcurso de la noche. A lo largo de las últimas horas, en la cima del Coloso se pudo observar incandescencia, exhalaciones de baja intensidad y una columna eructiva. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, por lo que se prevé que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvia de ceniza de leves a moderadas en poblaciones cercanas y posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. En caso de un cambio de actividad en el Popocatépetl, la sociedad debe mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.